vamos ahora a repasar la sección principal de la de ir aires en realidad puede parecer lioso pero es bastante sencilla básicamente lo que la sección principal hace es escoger quién escucha qué cosa de acuerdo entonces vamos hay un montón de botoncitos que no tienen utilidad en la configuración que usamos el cual fm así que aunque parezcan muchas cosas muy pequeñas no se usan todas por ejemplo toda esta parte no se usa con lo cual ya nos quedamos en menos que más cosas tenemos tenemos el control de auriculares volumen de auriculares el control de monitores o sea de los altavoces aquí podemos seleccionar qué cosas escuchamos a priori tendrá prioridad la prescucha ahora mismo no hay nada prescucha con lo cual no estamos escuchando nada por autor por altavoces si retirase mos la prescucha que tenemos que tenemos pinchado en vacío digamos se escucharía el aire vamos a proceder a quitar esa prescucha y se oye aire bien botones que hay que tener en cuenta en esto para operar con estos dos potenciómetros que son recordamos los auriculares del técnico y el monitor el control de monitor de el estudio y del técnico primero el botón el botón follow phones si tenemos pulsado este este botón en consonancia con otros por ejemplo aquí o aquí en todos los cascos oirá lo mismo entonces si pulsamos si tenemos pulsado follow phones lo mismo que se escucha en el circuito del control se escuchará en los cascos de locutor si lo quitamos podremos escuchar cosas diferentes en el control y en el en el monitor y en los auriculares del técnico este otro botón el mute by mic lo que implica es que activa el corte de monitorado con él con cualquier micrófono entonces al entender al encender cualquier micrófono micrófono automáticamente se se apagarán los monitores en cuanto al control de auriculares del técnico tenemos este selector entre pre escucha hacia la izquierda pone aquí q es hacia la izquierda se escuchará la pre escucha hacia la derecha se escuchará aire como se puede estar escuchando tiene esta función de split que lo que hará es es que se escuche en cada lado de los auriculares pre escucha y emisión alternativamente cosa que no recomendamos tener pulsado vamos a la siguiente columna aquí tenemos los cascos los auriculares del locutorio de todos menos los que están en frente del micro 4 como se puede ver también tienen su correspondiente botón de follow fonts y de control de y lo mismo pasa con los cascos del announcer que sería el los correspondientes al que está enfrente del del micro 4 o los que se seleccionan en él en el selector de auriculares también con su correspondiente botón de follow fonts lo que tenemos a continuación es el canal de órdenes tiene un interfono un tallback y envíos a distintos auriculares pues si pulsamos la opción estudio enviaremos a todos los en principio a todos los auriculares del estudio excepto en los así seleccionados normalmente ya sabéis que en el distribuidor de auriculares tenemos la opción de seleccionar como announcer o como estudio a cualquiera de los a cualquiera de los auriculares pulsando este otro botón announcer pues se escogeremos esa señal irá a los cascos seleccionados como anónimos os repito la diferencia entre estudio o announcer se define en el estudio en el distribuidor de auriculares para usar el interfono simplemente se pulsa y se habla aquí vamos con el siguiente botón este botón el botón non stop es muy importante este botón si pulsamos el botón non stop se activa automáticamente el lo que se esté reproduciendo en el canal 4 de usb que es donde se carga por ejemplo la continuidad si yo ahora doy a non stop automáticamente salta la continuidad como podemos escuchar el botón de debajo de non stop es la pre escucha de non stop si nosotros digamos pulsamos esta pre escucha sabremos lo que hay en el aire en ese momento a través del canal de continuidad canal 4 recordamos tanto la continuidad como el módulo siguiente que es el de efectos siempre si siempre siempre en todo caso se reproducirán por el canal número 4 sobre el canal de efectos podemos cargar un total en zara de 90 efectos si no me equivoco no hago más son 12 creo corrijo 10 no podemos cargar un total de 90 efectos ahora bien sólo tenemos acceso rápido desde la mesa a 80 en la columna de la derecha se seleccionan las páginas de efectos y en la columna de la izquierda se selecciona el efecto que se quiere lanzar mientras parpadea está en ejecución se vuelve a pulsar y se lo tiene y y y y y y y